Hola, bienvenida, bienvenido a Además Bienestar Holístico, oráculo lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 21 de noviembre al domingo 27 de noviembre del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues, ya, aleja un poquito la cámara. Como sabes, empezamos las lecturas con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María. Yo siento que ahorita ya se está mejorando un poquito el ambiente. Espero que también la gente está un poco más calmada ya con el fútbol, el mundial, que es sumamente controversial, como bien has de saber, pero bueno, no me quiero meter en política y en economía. Yo voy a estar contando a cuántos mexicanos van a arrestar ahí en Catar, porque son tantas las reglas que tienen que acatar que no se nos da eso de acatar las reglas. Entonces, bueno, pues, va a estar chusco el ver a cuánta gente van a arrestar. Me acabo de enterar de que hasta está prohibido tomarte una selfie. Entonces, bueno, pues, hoy también vieron la noticia de que siempre no va a haber venta de cervezas, que Budweiser va a estar súper contento, siendo el patrocinador. Y, este, la verdad se me hace un abuso de parte de Catarra, el haber decidido esto dos días antes de la apertura del mundial. Pero bueno, Budweiser es una compañía fuerte, sabrá defenderse, ya sabrá qué términos legales va a tomar. Este, también participan las cartas de Doreen Virtue de la sanación con los ángeles, que son estas de acá. Son las primeras cartas que hizo Doreen. Y la verdad a mí me encantan porque son súper sencillas, súper básicas, pero yo siento que muy poderosas. Muy bien, empecemos para esta semana y veamos qué nos quieren decir los ángeles. ¿Qué quieren que trabajemos? La Virgen María nos dice, feminine. O sea, quiere que estemos en contacto con nuestro lado femenino. Esto es con nuestras emociones. Así se ve la carta. Y dice, I allow my feminine nature to shine brightly as a valuable part of my identity. Yo permito que mi naturaleza femenina, independientemente del género, si eres varón, si eres mujer, brille de manera natural como una parte importante de mi identidad. Ok. Se dice que los seres humanos tenemos estas dos energías. La parte izquierda de nuestro cuerpo es la parte femenina. La parte derecha es la masculina. Y por eso también se dice que recibimos el dinero con la mano izquierda y entregamos el dinero con la mano derecha. Que es el flujo de la energía y pues el dinero es energía al fin y al cabo también. Entonces, bueno, yo cuando sale esta carta y dice la parte femenina, pues es todo lo que identificamos con femenino, ¿no? Es lo sensual, lo suave, lo cariñoso, lo que tiene mucho tacto, lo que tiene comunicación, lo que es sutil, lo que es amoroso. Todo lo que no tiene esta dureza y esta fuerza de lo masculino, ¿no? Entonces, bueno, estar en contacto prácticamente con nuestras emociones. Entonces, veamos, para el lunes y martes la carta dice misericordia. Y dice arcángel Jeremiel, yo Jeremiel te aseguro que a través de la misericordia de Dios todo está bien. Deja de preocuparte y sé misericordioso. Amén. Bueno, normalmente cuando sale esta carta es de que nos estamos preocupando de más, por alguien más o por una situación. Y pues nos están confirmando que todo está bien, que estemos tranquilos, ¿no? Este, a mí ahorita con mi mamá, pues que enviudó, me pasa. Porque pues todavía no ha podido expresar sus emociones, todavía ya han pasado ahorita dos meses y pues no ha podido llorar, no ha podido, es como estar contra una pared blanca. No sonríe, no está triste, no, nada, como zombie. Entonces le ha llegado a hablar con ella, pero pues igual hay que darle su tiempo. Y de repente le da a un lado como de niña rebelde. Y de que se salió de la casa y quién sabe dónde fueron, fue, ¿no? Y así como que, ¿cómo? Este, pues no, no sé bien. Entonces, este, hoy le pregunté por teléfono, le dije, oye, pues qué pasa con... Pues sí, ¿qué les importa dónde voy? Y le digo, pues me importa mucho porque la ciudad es muy insegura y pues por seguridad quiero saber dónde estás. Por mí puedes estar con 20 amantes a los 85 años de edad. Y este, y en un circo o en un crucero, lo que fuera, pero pues quiero saber dónde estás porque pues quiero saber que estás bien y ya. Y le dije, aparte seguro no te llevas tu celular. ¡Ay, sí, se me olvida! O sea, como niña. Entonces, este, bueno, para mí en este sentido creo que esa carta se refiere a esto, ¿no? De que pues está bien y que me despreocupe y, este, luego no se preocupa y demás. Entonces, yo hasta cierto grado agradezco que no sea padre porque, la verdad, de lo loco que está el mundo, estoy contento de que no haya descendencia de mi parte, por la que yo tenga que estar preocupado de que puedan vivir en paz, en tranquilidad y armonía, aparte de que haya suficiente sustento en cuanto a energías, alimentos y demás. Entonces, bueno, este, la verdad, sí estoy contento de que cuando se termine mi vida, bueno, no tengo por quién estarme preocupando. Muy bien, para el miércoles y el jueves la carta dice, Virtudes, ¿no están recordando cuáles son nuestras virtudes? Y es el arcángel Sandalfon y dice, Tú, al igual que nosotros los ángeles, cuentas con todas las virtudes, amor, fe, paz, respeto, misericordia, compasión, etc. Vívelas. Entonces, bueno, si ves justamente lo que decía aquí de las emociones, pues, vivimos esas emociones, ¿no? El amor, la fe, la paz, el respeto, la misericordia, la compasión. Este, van todas acompañadas de emociones. Y son emociones positivas. Entonces, bueno, vivamos esa parte femenina de estar en contacto con nosotros y de estar sensibles, pero no de una manera de queja o de que, ay, mira, me miró chueco y ahora ya sentí feo. Sino sensibles de, pues, nuestras propias emociones y la de las demás, pero de una manera positiva, ¿no? Entonces, puede ser, no sé, ahorita en el caso de mi mamá, que, pues, justamente en esta semana, pues, haya un cambio positivo. Este, y ya muestra un poco más de emociones, por decir algo, ¿no? Bueno, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice ¡Dinero! ¡Ay, que siempre es bienvenido! Y dice, Arcángel Ariel, el bienestar económico no está peleado con el crecimiento espiritual. Al contrario, es una manifestación del mismo. Gracias por los tesoros. ¿Ok? Entonces, bueno, nos están indicando justamente lo que dice la carta, que el espiritual y lo material no están peleado. Esto es algo que mal interpretaron desde la Biblia los seres humanos. Y, este, muy al contrario, mi experiencia es que la gente que, pues, justamente está en el sendero que debe de estar, en el camino que debe de estar, pues, tiene un éxito profesional y, por lo mismo, un éxito económico. Y, pues, así funciona el universo, ¿no? Cuando estás en el trayecto en el que debes de estar, el universo te apoya. Y, entonces, bueno, las cosas fluyen, ¿no? Muchas veces nos desesperamos y creemos que sea más rápido o más frecuente. Pero, bueno, todo tiene una razón de ser, recuerda, también. Entonces, tengamos paciencia en ese aspecto. Hay veces que no es el momento, ¿no? Y tiene una razón de ser. Tal vez, si ese momento se da, no lo valoramos, no... ¿Qué sé yo? La verdad, no tengo idea. Pero debe de... Siempre hay como una cierta ventaja cuando las cosas se dan en su momento, ¿no? Y tal vez no te percates en ese momento, pero por algo son las cosas. Yo, la verdad, ahorita, con lo que había comentado de mi automóvil nuevo, pues, me había quedado súper mal la compañía de automóviles anterior, etc. Y ahorita estoy viendo que este salió algo más económico, un 10%. Y, la verdad, estoy súper contento con el automóvil. Y, pues, un 10% en un automóvil, si es bastante dinero, este, que me sirve para, este, qué sé yo, poder comprar una computadora o otro artículo. Este, entonces, pues, por algo se dieron las cosas, ¿no? Y este cumple con todos los requisitos que tenía. Y, este, claro, cualquiera de los dos tiene uno más ventaja sobre el otro, o diferentes, digamos, las ventajas. Pero, este, en relación, este, características o virtudes y precio, este, está muy bien. Entonces, estoy contento con mi decisión, estoy contento de cómo se dieron las cosas. Y por algo se dieron de esta manera las cosas, ¿no? Muy bien. Bueno, pues, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo, cumplen años. La carta dice, poder. Esto nos está empoderando, ¿no? Y, de nuevo, es Gabriel, que me llama la atención, que no sea Miguel. Y nos están diciendo, tú puedes, ¿no? Yo creo que acá va en el sentido de la comunicación. Tú puedes comunicarte, tú puedes hacer estos cambios, ¿no? Aunque son sutiles y amorosos y pequeños, pero son cambios al fin y al cabo. Bueno, creo que queda bastante claro, este, en Facebook, gracias a Dios, alguien compartió mi video. Ya las últimas dos o tres semanas han habido dos o tres personas que los han compartido. Muchas gracias por hacerlo. Este, hay veces que no puedo dar las gracias en Facebook, porque solo me dice, fulanita de tal, comparte tu video y entras, pero no puedo dejar un comentario. Entonces, nada más le pongo un like, este, entonces no crean que no doy las gracias, este, no se puede, y por lo mismo lo estoy haciendo por este medio. Y bueno, a todos ustedes que compartan de alguna manera el video, sea a través de la liga de YouTube, sea a través de medios sociales, sea a través de WhatsApp, sea como fuera, pues les agradezco que difundan. La luz es tiempo de que cambiemos nuestro mundo a positivo, por más que pase el tiempo. Llevo ya casi cinco años hablando de esto. La disociación de la sociedad cada vez es mayor. Y la verdad, si me aterra cada vez más este cambio para mal que está dando, en vez de para bien. Deberíamos de unirnos. Hay muchas cifras, y estoy hablando de cifras que son, detrás de las cifras son seres humanos, ¿no? Que son aterrantes de cuantos millones de personas están sin hogar, cuantos huyen de la guerra, cuantos están migrando. Este, son cifras aterrantes, igual de cuanta gente, pues está desaparecida en México, o la han matado. Y yo creo que ya es tiempo de que dejemos de ser tan animales y seamos más espirituales y más amorosos y considerados, por lo menos, ¿no? Y amables. Bueno, te mando un abrazo de luz dondequiera que te encuentres. Disfruta de tu vida, es nuestro objetivo principal, el disfrutar de nuestra vida. Con mucho amor, te mando un abrazo de luz. Hasta la próxima ocasión. Namaste. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!